AF Medios presenta Reporte de Noticias Heriberto Valladares Ochoa, secretario general de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que la reforma a la ley de pensiones es necesaria. Sin embargo, consideró que la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo es inconstitucional y violatoria de los derechos de los trabajadores. Señalaron que no se puede cambiar la dirección de pensiones a Instituto de Pensiones hasta que se resuelvan las deudas que el gobierno tiene con la primera de 500 millones de pesos y de 200 millones de pesos en los municipios. A partir de hoy se liberará en todo el país el precio de las gasolinas y el diésel, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejará de publicar los precios máximos de los combustibles como lo hacía a diario desde el 18 de febrero de 2017. Para el resto de 2017 y el 2018, el gobierno federal continuará amortiguando las variaciones abruptas en los precios de referencia y el tipo de cambio, mediante el esquema de estímulos semanales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, bajo la misma mecánica con la que operó en 2017. Un menor de 13 años, originario de Zaguayo, Michoacán, que resultó con graves quemaduras tras una explosión por acumulación de gas en una villa del Hotel Grand Festival, es trasladado a un hospital especializado, a Galveston, Texas, por gestiones de la organización Michuimau. Mientras tanto, otros tres afectados, padre e hijos, originarios de Guadalajara, Jalisco, fueron dados de alta hoy y serán atendidos por sus propios medios en su lugar de origen. Por motivos de carácter personal, Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado de Colima, presentó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado su renuncia irrevocable como titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. La salida será efectiva a partir del próximo 15 de diciembre. Zamora González dijo que durante el tiempo que se desempeñó al frente de los AFIG, su actuación ha sido apegada a la objetividad y a la legalidad, lo que está acreditado en su trabajo. Ricardo Urzúa Moctezuma, director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima, explicó que en esta época navideña los accidentes más frecuentes son los relacionados con el uso inadecuado de pirotecnia y sobrecargas eléctricas. Explicó que el uso de pirotecnia debe estar a cargo de adultos o bajo su supervisión, no dirigirlos hacia otra persona, además de utilizarlos únicamente en espacios abiertos para reducir el riesgo de accidentes. Recomendó no intentar prender de nuevo un artefacto pirotécnico que no encendió en un primer intento y revisar instalaciones eléctricas, además de no sobrecargar los contactos. La diputada presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género en el Congreso de la Unión, Karen Hurtado Arana, dijo que en muchas entidades este instrumento nació muerto. Esto, durante el foro, la efectividad de las declaratorias de alerta por violencia de género y mecanismos alternativos para hacer frente a la violencia generalizada contra las mujeres en México. La diputada Marisela Contreras Julián, presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, manifestó que en 10 años se han registrado más de 26.000 asesinatos de mujeres debido a la impunidad, falta de procuración de justicia y de castigo. Agentes de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República realizaron un operativo para decomisar productos apócrifos o pirata en el mercado de San Juan de Dios, en la ciudad de Guadalajara. Los elementos se presentaron en los locales ubicados en el tercer nivel de la avenida Javier Mina y la Calzada Independencia para llevar a cabo diversos cateos. Sin embargo, esto causó el descontento de algunos comerciantes quienes lanzaron petardos en contra de los gendarmes. No se reportaron personas lesionadas ni detenidas tras el incidente.